¡Hola! Bueno, pues ya hacía muchos días que nos grababa un vídeo de scrap, así que hoy os traigo un pequeño tutorial en el cual os voy a explicar cómo... bueno, explicar y enseñar cómo le hice un regalo a mi novio que se lo di por los nueve meses y es un botecito, que es este, botecito de aquí, ya sé que es muy de chica, pero bueno, es obvio porque si se lo di y se lo he hecho yo. Pero bueno, el caso es que, como os digo, os he grabado un poco cómo lo iba haciendo y os lo voy a explicar. La idea de este botecito me la dio una amiga que se llama Lorena, que si estás viendo el vídeo, muchas gracias Lorena, ya te dije que... bueno, ya te dije en su momento que gracias por la idea. Pero bueno, ella... esta es una versión de su manualidad. ella hizo lo mismo, hizo un botecito con papelitos, como veréis aquí hay papelitos, pero ella hizo un papelito, o sea, un rollito de papel por cada día del año para que su chico pues lo fuese abriendo un papelito cada día. Pero como yo no tengo tanta paciencia como ella para enrollar los papelitos, pues hice 30, entonces uno cada día durante un mes, yo creo que está bien también. Y bueno, como supongo que este vídeo lo subiré después de subir el vlog del viernes, porque no sé si lo sabéis, que tengo un canal que se llama Auris World, que subo vlogs de cada día, video vlogs de cada día, que bueno, que si no lo sabéis, pues os dejo el link en la cajita de información, como siempre os dejo links ahí de todo. Y pues ahí subí el vídeo ya, todo terminado y todo eso. Yo os enseñé, yo os expliqué de qué trataba, pero bueno, os lo vuelvo a explicar. Cada papelito pues hay vales, vale por, no sé, por una cena, por una salida juntos, o cosas así. Luego hay vales, hay papelitos que son frases, frases en plan ñoñas y positivas y no sé qué. Y luego hay unos papeles que son besos, o sea, me pinté los labios con un color fuerte y en varios papeles pues puse así besos. Entonces hay cuatro papeles o una cosa así con eso, con besos. No es una cosa que sea muy difícil de hacer, no se tarda mucho, pero como yo la tuve que hacer un poco rápido en una tarde, pues sí que fue un poco intensivo, en plan hacer la moralidad de esa tarde y al día siguiente dársela. Pero bueno, que como os digo, que no hace falta que lo hagáis de un día para otro, eso no es imprescindible. Pero bueno, como os digo, os voy a explicar cómo la hice. ¡Gracias! ¡Gracias! Primero cogí el botecito, que antes tenía tapa, ahora ya no tiene, pero lo que hice fue hacer una mezcla de cola blanca con agua, o sea, dos partes de agua por una de cola blanca, entonces quedó como una mezcla como cuando haces decoupage, que es como el pegamento en la cola blanca se queda muy líquida y eso va muy bien, entonces lo puse todo por dentro, lleno de pegamento dentro del bote y puse purpurina y la fui como dando toquecitos para que se pusiese toda la purpurina por dentro de todo el bote. Después cogí... Yo tengo unas barritas como de cimo que son para hacer esas decoraciones en las uñas que son como figuritas en plan animaditos, flores y no sé, cosas así. Y las tenía desde muchísimo tiempo, las compré por internet, pero bueno, lo que hice fue cortar varios cachitos de esas barritas, se me hizo un montón súper grande, entonces lo puse ahí como decoración. Aquí no se ve ya, pero bueno, está por aquí por el fondo. Pero bueno, es eso, es una decoración más. También le puse flores, le puse purpurina y luego ya pues hice los papelitos, que fue simplemente cortar cachitos de papel rojo, escribir ahí pues el mensaje o lo que quisiese y luego enrollarlo y ponerlo con una cinta. Entonces hay varias maneras en que lo enrollé, hay que las enrollé con cinta de esta normal, de varios diseños, hay algunos que les puse un trozo de washi tape y hay otros que están puestos con... Bueno, no encontraré ninguno, pero hay algunos que están puestos con una tira de perlitas, de esas que venden en los bazares, pues lo puse ahí. Fue un poco difícil de enrollar, o sea, de atar, pero bueno. Y ya está, esa es la manualidad, no es muy difícil, la verdad. Luego pues le puse, decoré la etiqueta, obviamente, que le puse la misma mezcla de cola blanca con agua, purpurina, dejé que se secase y ya veis que no... Bueno, ahora tengo las manos sucias de coger los papelitos, pero lo que es la etiqueta, si la tocas ya no mancha de purpurina, al secarse ya no mancha. Luego puse las letras, que igual las pegué con esa mezcla de cola blanca y agua. O sea, esa mezcla la podéis usar en todo, tanto para barnizar como para pegar, yo creo que eso es lo más básico que hay que tener. Si no tenéis barniz, pues usad eso y ya está, hay unas pocas decoraciones más y ya está. Y luego la cinta esta por aquí, que esta cinta no es así, o sea, es una cinta más gruesa, lo que hice fue doblarla por la mitad, pegarla y así se quedó. Y esta sí que está entera, esta que es como así, que no sé cómo se llama, puntilla o algo así, pero es como más gruesa. Y ya está, no tiene más misterio, la verdad. que yo creo que sí que le gustó, ¿no? Sí, claro. Y bueno, no sé, es una manualidad más, tampoco quería agobiarle con miles y millones de regalos. Pero bueno, ¿qué es eso? Que esta manualidad la podéis adaptar a cualquier cosa, no tiene por qué ser para vuestra pareja, puede ser para un amigo o una amiga o para vuestros padres o un familiar, que es algo que pues es entretenido, ¿no? Tener que abrir uno cada día y pues no sé, por... A veces leyendo algo positivo pues... Empezamos mejor el día. Y ya estaría. Esa sería la manualidad, espero que se haya entendido, si no, pues ya sabéis que me podéis dejar dudas en los comentarios. Y os prometo que voy a seguir haciendo los vídeos de Scrap, los que subí, que eran del otro canal, no os preocupéis, solo lo hice por no tener, o sea, por no borrar los vídeos, simplemente los subí al canal de Scrap por tenerlos, no porque fuese a dejar el Scrap, ni mucho menos, solamente era por no borrarlos. Y... Y eso, no voy a dejar el Scrap, no os preocupéis, voy a seguir haciendo vídeos de Scrap, cada semana, cada dos semanas os subiré un vídeo, los que sí subo más seguido son los blogs, así que como os digo, el link está en la cajita de información y pues eso, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!